Ay, pero si aquí está. A ver, señora, es un niño de ocho años en la unidad de riesgos. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Que no se da cuenta? ¿Quiere buscar un culpable? ¿Quiere? Pues en este caso sería usted, porque estará la responsable. Ay, señorita, usted está muy joven y no entiende de eso. Señora. Ahora, yo sí me acuerdo que el otro, el de las estrellitas, el que yo hice bolita y aventé al basurero, me gustó siempre muchísimo más. Si no me vuelves a besar voy a gritar. Es en serio. Tenemos años. Años, Silvia, años. Meses, y 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 meses, buscándote. ¿Dónde chingados estabas? Ya no quieren que trabajes con los otros. Mejor. Yo ya estaba pensando en renunciar. Yo también estoy pensando en renunciar. ¿Y eso? ¿Te acuerdas de mis primos que se fueron a Barcelona? Ya están establecidos. ¿Les va bien? Ahí es otra cosa. ¿Piensas dejar México? Y tú deberías hacer lo mismo, mamacita. Aquí ya no hay nada que hacer. La babes, la guns, la waste, la punks. No necesito ni amigos humanos. La cari, la wars, la shopping malls. Yo puedo dejar ustedes behind. Y yo voy a chasing mi hermano, mi hermano, mi hermano en las clases. La stars que no puedo ni ver. Sabes que estás mirando en mí. ¿Piensas dejarme un poco de tiempo? ¿Piensas? Ok. No te interesa decirlo de donde me dejé. Hola. ¿A ti te andaba buscando? ¿Sí? Sí. Pensé que estabas con tu amigo Manolo. Ah, no. ¿Sabes que no es mi amigo? Pero claro que sí. Claro que no. Es más tu amigo, ¿no? Pues lo importante es que todos seamos como hermanos. Sí, ¿verdad? Oye, tú siempre estás como muy seria. Como que nunca te ríes. ¿Hay que jugar a ti? ¿Qué me toques? Hay poquita. ¿Y hermosas así, española? ¡Ah! 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 ¡Ah!